Buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo más de Desafío a los Campeones MotoGP 2014 y esta vez vamos a por el episodio número 8, el sujeta velas Como Barros, siga a Lawson y a Swatch y adelántanos mientras compiten por la primera plaza Perfecto, vamos con Alex Barros en Jackson Ring Despejado Y como siempre os digo, aunque sea muy pesado, si queréis ver las opciones o las ayudas en la moto iros al episodio número 1 de esta serie o al episodio número 1 de Eventos Reales Circuito de Jackson Ring Alex Barros Cagibatin Agostini La GP500 de 1992 Objetivos como Barros, gana la carrera Bien, hasta ahí perfecto Condiciones de victoria, acaba primero Condiciones de derrota, cruza la línea de meta en segundo lugar o peor Pues nada Piloto automático, vueltas 4 Y tenemos que adelantar los dos Vamos allá Pero no estamos solos Vale, ese es el circuito de... Del tobogán este A ver Ahora final de recta Ahora sí Me dio muy largo Bueno, 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 no se puede Y... casi... Vamos No, por fuera es imposible Este circuito es muy cortito Esta curva la hemos hecho muy bien ¡Uf! Vamos, no nos hemos mocao con Dawson ni con el otro De milagro Ahora el tobogán Uy, ya con mucha final de la vuelta Ahora última curva Vamos Ahora sí Vale No, por fuera es imposible ¡Uf! Me ha regado demasiado Pero lo hemos conseguido Primera Posición No pueden imaginar Lo que derrapa esta moto Ay, que me voy muy largo Vale Ahora el tobogán ¡Uf! Fijaros dónde están Vamos pa' allá Están aquí Y le ha adelantado mi compañero Vuelta número 16 Vamos Que está la penúltima Perdonad Si hablo poco La vuelta Adelantada ¿Qué lucha están teniendo ahí? Oswatch Y... Lawson Y no te vayas tan lejos Vamos Muy bien esta curva ahí Muy bien Ahí está el tobogán Ahora sí Le sacamos un poco más Pero tampoco es suficiente Como para Pensar que he ganado ya Venga Última curva Y empezamos La última vuelta Eso es ahí Bueno, siguen adelantándose Lawson y Swant O como se diga Última vuelta A ver si ahora ¡Uuuh! No sabía Uy, ha levantado el pie Swant Menos mal que Me he caído En un Sitio Lento Pues me he caído En un sitio rápido Pasan Y No los veo yo Hasta Betas a ver La tengo que pasar a Lawson En un momento Buah No puede ser Que en la última Vuelta Pifie todo Uy, por el piano Por dentro Vamos Buah, quedan dos curvas Esa es la primera Que viene Es la más tarde ¡Uuh! Increíble ¡Buah! Increíble ¡Madre mía! ¡Uuh! Vamos ya Así sí Así es como me gusta Ganar La verdad es que Me gustaba mucho más ¿Cómo decirlo? Sin caerme ¿Sabes? Sin caerme ahí En esa primera curva Que me ha dado Mucho lío Pero bueno Evento completado Subimos a nivel Número 8 De nivel GP este Y nada Hasta aquí llega Este episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!